Sí, aquí en la provincia de Duarte actualmente contamos con 11 pacientes que están ingresados en los diferentes centros de salud, tanto públicos como privados. De esos 11 pacientes, 3 pertenecen a otras provincias, de igual forma nosotros le damos seguimiento, estamos conversando siempre muy de cerca tanto con los directores y los epidemiólogos de esos centros de salud. Ellos a diario tienen que reportarnos todos los casos que han tenido, tanto casos sospechosos como los confirmados. Hasta el momento son 11 pacientes que tenemos ingresados. Están todos estables hasta el momento y continuamos en el día a día pues dándoles seguimiento. Se presentaron en tantas por muchos casos que se puede ver actualmente. ¿Es por déjese? ¿Se puede decir que es por déjese de dar un grado a todos los casos? ¿Se debe ver? Sí, claro que sí. Todos los casos febriles se les da seguimiento. Nosotros siempre le recomendamos, principalmente a los padres, no esperar más de tres días con su niño. Si su niño presenta fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor retrocular, que son los síntomas del dengue, pues no esperar que el niño sea grave en su casa, sino más bien, ya cuando tiene dos días con fiebre debe llevarlo a su médico a emergencia para hacerle las analíticas correspondientes y que se pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento a tiempo. Pero se le está poniendo ahora mismo mucho ojo a la fiebre. Sí, tenemos pruebas rápidas en los centros. De igual forma, ya luego se le hace una prueba más profunda, luego ya del quinto día, que es analizada por el laboratorio de Fillon, doctor de Fillon, en Cantodominio. ¿Qué llamó a los delgues de Canadá? ¿Cuál es la formación? ¿En estas medidas? Sí, bueno mira, el dengue es endémico en nuestro país, ya convive con nosotros desde hace mucho tiempo. Nosotros aquí, la Dirección Provincial de Salud Duarte, en apoyo con otras instituciones, pues hemos venido realizando diferentes jornadas de prevención del dengue. Ya luego que realizamos esas jornadas, realizamos lo que es la fumigación. Pero nosotros necesitamos el apoyo de la población. Necesitamos que las personas que tienen acumulado plásticos en sus casas, que esas personas que tienen solares descuidados, que lo limpien porque pueden acumular plásticos y eso puede conllevar un criadero de mosquitos. Entonces le hacemos un llamado a todas esas personas a mantener sus patios y sus solares limpios. ¡Gracias!